Bien, vamos a continuar con el tema que estábamos viendo de inversores en la asignatura de electrónica de potencia. Y como he comentado antes, se supone que hoy nos tocaría, que corresponde con la lección 7 de la unidad didáctica 3. Esta lección 7 la vamos a dividir, como hemos comentado anteriormente, en dos lecciones. Una lección 7.1, donde vamos a ver la configuración del circuito de potencia. Ahora sí se oye bien, ¿no? Decidme alguno por el micro, se oye y se ve bien, ¿no? Sí, sí, ahora sí. Vale, una primera parte que será la configuración del circuito de potencia y una segunda parte donde hablaremos de la regulación PWM. Como referencia bibliográfica vamos a utilizar como elemento básico el HAAR, libro básico de referencia el HAAR, electrónica de potencia. Es suficiente para adquirir los conocimientos básicos de este tema, tanto para la parte del circuito de potencia como para la parte de la regulación PWM. Los problemas que plantearemos sobre este tema están algunos reflejados en el apunte o transparencia y, por tanto, en el HAAR también. Y luego algún problema que vamos a utilizar directamente del libro de HAAR, perdón, de RASIC, de electrónica de potencia. Por tanto, serán los dos libros básicos que podéis utilizar para este bloque. En principio, podemos decir, ¿qué es un inversor? Bueno, un inversor es un convertidor estático que se encarga de convertir la energía continua, en este caso la señal continua que llega a la entrada, en una señal alterna. Aquí tenemos una aplicación concreta que sería un inversor aplicado a un sistema fotovoltaico, en este caso conectado a la red, que se encarga de convertir la energía señal alterna que le llega a la entrada fotovoltaica casi en continua, en una señal alterna, bien directamente para autoconsumo o, como vemos en este caso, directamente para conectarla a la propia red. Lógicamente, en este caso, la tensión de salida tiene que tener una tensión determinada, que corresponde con la tensión de red, y una frecuencia determinada, que corresponde con la frecuencia de red. 50 Hz, estamos en Europa, o 60 Hz, estamos en el continente americano. Otra aplicación que podemos encontrar sería la aplicación de un variador de velocidad de motor corriente alterna. Para variar la velocidad de motor corriente alterna, lo que había que hacer, en principio, era variar la frecuencia de la señal alterna de alimentación, puesto que esta frecuencia determina la velocidad con la que gira la señal en el estátor, y por tanto, la velocidad con la que gira el rotor. En este caso, fijaros que tenemos un pequeño motor con un rotor de jaula de ardilla, como este que aparece aquí, un motor de inducción, y la señal, en este caso, la alterna giraría en el rotor, de acuerdo con la frecuencia de la propia señal, un sistema trifásico, y luego tendríamos el rotor en el que se crearía, un campo magnético que hace que gire. Y la velocidad de giro va a depender de la frecuencia de la señal que salga del propio inversor. Al mismo tiempo, para mantener, en este caso, un funcionamiento adecuado, debe variarse la tensión al mismo tiempo que se varía la frecuencia. Por tanto, el inversor va a ser, en este caso, un elemento que se encarga de, a partir de la tensión continua que se obtiene, por ejemplo, de una rectificación y de un filtro, obtener una tensión alterna cuya tensión y cuya frecuencia es variable. Son dos aplicaciones típicas de inversores fotovoltaicos. Aquí trae otra aplicación sencillita, que es lo que sería un SAIS, o un UPS en inglés, o SAIS, Sistema de Alimentación Interrumpida. He puesto aquí uno sencillito, que es el Sistema de Alimentación Interrumpida, que se utiliza en un ordenador. Podemos tener grandes sistemas de alimentación interrumpida, por ejemplo, el que se utiliza para alimentar en los quirófanos de un hospital. Un sistema de alimentación interrumpida es un sistema que se encarga de suministrar en todo momento energía a la propia carga. En el caso, por ejemplo, de un pequeño SAIS, como sería en el caso de un PC, tiene que ser de suficiente potencia como para que nos dé tiempo. En el caso de que, bueno, primero, limitaría sobre tensiones, sobre corrientes, etcétera, que se puedan generar por parte de la propia red en el propio PC. Pero también lo que hace en este caso es que, en el caso de que hubiera un corte o un suministro, un tiempo suficiente como para que se pudiera hacer un backup del propio sistema, de forma que no se perdieran datos en el propio ordenador. Esto, a lo mejor, no tiene mucha importancia en lo que sería un ordenador doméstico, pero en un ordenador de empresa donde se están almacenando datos de gran importancia, pues, bueno, que no se pierdan dichos datos y que, en el caso de que haya un corte de suministro, pues, se haga un backup del sistema o se almacenen los datos con los que están trabajando. En este caso está compuesto de varias partes y podemos ver una parte importante que tenemos aquí, que es la, normalmente lo que se hace es tener una batería cargada previamente, se carga a partir de la propia red que va rectificando la señal y carga la batería. Y, en el momento en que necesitemos energía, porque ha habido un corte de la propia fuente primaria, es la batería la que se encarga, en este caso, de suministrar energía a través del inversor a la propia salida. Podemos tener distintos tipos de SAI en función de las configuraciones con las que estemos utilizando, que tengan bypass o no tengan bypass, haya conversión previa de alterna a continua a la batería, de la batería al inversor, o bien directamente se pueda, en condiciones normales, haya un bypass entre entrada y salida directamente, etc. Esto es una aplicación concreta, también muy utilizada. Si pasamos a lo que es analizar lo que sería el circuito de potencia de un inversor, podemos ver el modo de funcionamiento, el más sencillo de todos, que sería el modo de funcionamiento con batería con toma intermedia. Tenemos, en este caso, dos baterías, dos fuentes primarias, de valor U más Vs partido por 2, y cada una vez ya alimenta una rama del puente, en este caso. Si está cerrado el interruptor, en este caso, el interruptor I1, pues en este caso estaríamos entregando esta señal, una señal rectangular, a la carga. La carga, en este caso, afecta a suelo. Si está cerrado el interruptor, en este caso, I2, vemos que se invierte, debido a cómo está colocada la batería, se invierte el sentido y estaríamos entregando esta señal a la carga. Vemos que esta señal, que estamos entregando a la carga, es una señal alterna, en este caso cuadrada, que varía entre, en este caso, más Vs medios y menos Vs medios. O sea, que el valor de pico a pico sería Vs medios. Es una señal, como vemos, una señal cuadrada o rectangular, y se utiliza una batería con toma intermedia, o bien, también a veces se utiliza una configuración en la que tenemos una sola batería, pues sería en este caso. Y luego tenemos aquí un sistema, también con dos condensadores, que es el que se encarga de suministrar las dos tensiones, en este caso, con respecto al punto medio, que sería este. Aquí tendríamos Vcc medio, ¿vale? Aquí tendríamos menos Vcc medio. Y aquí tendríamos Vcc. Esa es otra configuración que se utiliza para trabajar en el inversor con una rama del puente. En vez de tener dos baterías. Otra configuración muy interesante que se utiliza mucho sería la configuración de no una sola rama, sino dos ramas y además en puente. En este caso, el modo de funcionamiento más normal sería el funcionamiento en diagonal, de tal forma que funcionaría IS1 y IS3, en este caso, estaría funcionando para el semiciclo positivo. Lo que pasa es que en este caso la tensión va entre 0 y Vs, no pasa como antes, que iría entre 0 y menos Vs, o bien la otra rama, en este caso, de la otra diagonal, que sería I2, I4, que veis que se invierte la corriente de derecha a izquierda, y en este caso, nos estarían suministrando el semiciclo negativo de la señal. Tendríamos la misma señal que antes, una señal alterna, rectangular, pero lo que pasa es que en este caso iría entre más Vs y menos Vs. En el caso de que quisiéramos tener un sistema trifásico, pues tendríamos tres ramas. Aquí tenemos dos, un sistema monofásico, una rama más, tendríamos un sistema trifásico. Eso lo vamos a ver a continuación. Fijaros en este caso concreto, que tendríamos una corriente, que está cerrado, Qs1, y circula la corriente, en este caso, en este sentido, que aparece la transparencia. Entonces, en este caso, vemos perfectamente cómo dicha corriente, que iría en este caso de derecha a izquierda, está provocada por el cierre de Qs1. Bien, una vez que estaríamos en este caso suministrando esta tensión que tenemos aquí, ¿verdad? Esta tensión sería la tensión que tenemos aplicando en la carga, que es debido al cierre de Qs1. Al tener una carga RLC, vamos a suponer que está diseñada de tal forma que actúa de filtro y solamente tenemos la corriente del fundamental, que sería la que se representa la transparencia. Esa corriente se aproxima a la corriente del fundamental de la carga de la señal cuadrada, cosa que ya sabéis que hemos visto en el último tema del primer parcial, y el semiciclo positivo está producido por la conducción del transistor Qs1, que lo tenéis aquí, y esa energía activa iría desde cero hasta un valor máximo y luego cuando cortamos la conducción del transistor, sería aquí en esta zona, se corta la conducción, ¿qué ocurre? Pues ocurre que la carga que tenía la polaridad en principio que era en este sentido, la carga era así, más o menos, la carga en este caso, pues pasaría a tener una polaridad, más o menos, cambiando de polaridad, y ahora actuando el diodo de sus dos, la corriente ahora sería esta que tenéis aquí abajo, donde vemos que se libera la energía reactiva almacenada en la bobina y el condensador, provocando la conducción del diodo de sus dos, veis que la corriente sigue yendo de derechas a izquierda, igual que aquí la corriente va en este sentido, ¿verdad? De derechas a izquierda, va en el sentido marcado por la flecha y sigue yendo la corriente en el sentido marcada por la flecha, por eso vemos aquí en esta parte que sería el semiciclo positivo y vemos que está formado dicho semiciclo por la conducción del transistor 1 y del diodo 2, veis que además el diodo 2 es la caída de la señal sanidad porque se supone que se está liberando la energía que hay almacenada en la carga, al llegar a cero la corriente tendría a invertirse, en este caso se invierte a través de la corriente que circula por Q sub 2 en este caso ahora como Q sub 2 está evitado la corriente iría en este sentido fijaros que la corriente ahora va de de izquierdas a derechas por tanto significa que estaríamos en el semiciclo en este caso semiciclo negativo fijaros que para cada semiciclo de la señal tenemos la conducción de un transistor y la conducción de un diodo por tanto resumiendo un poquito para que no os líéis mucho fijaros que en cada semiciclo conduce en primer caso conduciría Q sub 1 y diodo 2 me daría en este caso Q sub 1 y diodo 2 el semiciclo positivo de la señal Q sub 1 energía activa Q sub 2 energía reactiva en este caso y para el semiciclo negativo en este caso pues sería Q sub 2 y diodo 1 diodo 1 Q sub 2 diodo 1 que me daría en este caso el semiciclo negativo de la señal toda la parte de la señal de la corriente que está dentro de la del tiempo que está excitado a la tensión de dicho semiciclo es energía activa y toda la parte de la corriente que estaría fuera de la conducción en este caso del transistor sería energía reactiva veis que en este caso tenemos una señal cuadrada a la salida en tensión y que al colocar una resistencia una bobina y un condensador lo que estaríamos generando un filtro de segundo orden en este caso y nos estaríamos quedando con la parte del fundamental básicamente de la señal a obtener la salida que sería la señal sinusoidal si tuviéramos carga resistiva pues la la corriente sería también una corriente cuadrada por supuesto todos sabemos además que hemos visto el segundo parcial cuál sería el valor del desarrollo de Fourier de la señal cuadrada como después veremos cuál era la la v sub 0 de t aquí faltaría una t en este caso la v sub 0 que es valor instantáneo pues sería el sumatorio de armónicos impares la señal cuadrada está compuesta de armónicos impares n armónicos de orden impar y en fase fijaros que no aparece aquí ningún fi sería 2v partido por 1pi 2v partido por 3pi 2v partido por 5pi y para los pares sería 0 debido a la propia simetría de la señal es una simetría de media onda y el fundamental en este caso sería 2v partido por pi partido por dividido 2 puesto que estamos hablando del valor este valor que aparece aquí arriba en el desarrollo de Fourier sería el valor máximo y nosotros en este caso estamos representando v sub 0 1 sería el valor eficaz que corresponde con el 45% de la tensión de entrada v sub s la tensión de la batería de igual forma puedo obtener la corriente que circularía en este caso con una carga de tipo como vemos aquí una carga de tipo componente resistiva inductiva la feta si r cuadrada de r cuadrado más nl omega cuadrado y con su correspondiente de fase debido que sería el arco tangente de nl omega partido por r y podemos determinar la potencia activa que tendríamos en la carga que sería tensión del fundamental por la corriente del fundamental tensión sería una por coseno de teta su 1 si en teta su 1 es de fase de tensión corriente y su 0 al cuadrado por r que sería la potencia de la propia carga estamos analizando de una forma muy sencilla lo que sería el convertidor en este caso monofásico con onda cuadrada bien un poco resumiendo lo que estamos diciendo ahí tendríamos el desarrollo de Fourier de la señal cuadrada aquí tendríamos lo que sería la tensión de la onda cuadrada representada en azul y luego tendríamos la corriente como el primer armónico de la señal debido al filtro y la conducción del transistor diodo transistor diodo con su ángulo phi correspondiente ese ángulo phi ¿cuál es? pues phi en este caso sería el de fase del fundamental de la corriente con respecto de la tensión por tanto es el cotangente de L omega partido por R el valor medio de la corriente que conduce cada transistor se puede terminar en este caso como vemos aquí a partir de la integral entre 0 y este punto que sería en este caso pi menos phi se puede terminar que el valor de la intensidad que pasa por cada transistor sería este valor y también se puede terminar el valor de la intensidad que pasa por cada diodo de esta forma que la suma de la intensidad media del diodo o el transistor es la intensidad media total de semiciclos positivos en este caso la V sub 0 que sería el valor eficaz ¿vale? de total aplicando la definición de la señal cuadrada raíz cuadrada de 1 partido por T por 2 tenemos dos semiciclos de VS medio en este caso que me daría VS cuadrado partido por 4 al final vemos que corresponde el valor eficaz de la señal cuadrada corresponde con la amplitud de dicha señal cuadrada en este caso VS medio este es un ejemplo que está propuesto para que hagáis de hecho voy a proponer que hagáis en la colección de ejercicios un ejemplo y lo vais a hacer de dos formas una primera forma que sería esta que está aquí que consiste en calcular la intensidad instantánea a partir de la constante L partido por R y la exponencial igual que hacíamos en el bloque de convertidores continua-continua aparece en este caso como veis aquí los valores de la corriente como una exponencia debido a la propiedad constante considerando una constante de carga en este caso de partido por R y planteamos la intensidad instantánea y a partir de ahí se pueden calcular los distintos parámetros o también se puede determinar como después veremos a partir del desarrollo de Fourier que hemos visto de la componente de salida y aplicando los conceptos que hemos visto en el primer parcial bien ahora tenemos aquí el puente monofásico formado por dos ramas tenemos cuatro transistores S1 S3 S4 y S2 vemos que hemos dicho en principio que el procedimiento más sencillo sería en forma diagonal estarían trabajando S1 y S2 en este caso si yo represento fijaros si yo represento la tensión tensión en este caso la tensión la tensión entre el punto A y neutro sería esta que traeis arriba va entre 0 y V y luego la tensión en el punto B y neutro también sería esta que traeis aquí sería tensión entre fase y neutro podemos decir pues ir dando neutro en este caso la Tierra que sería negativo de la batería y fijaros que el semiciclo positivo esta diferencia de V sub A menos V sub B sería esta señal que tenemos aquí que iría entre 0 y V S entre 0 y V S y es una señal cuadrada compuesta formada por la conducción en este caso de la transitora S1 y S2 cuando yo invierto en este caso el ciclo de la perdón cuando yo invierto en este caso la conducción de S3 y S4 en este caso pues ahora tendríamos el semiciclo negativo aquí de la conducción este es el diapositivo en rojo representando una diagonal la conducción S1 y S2 y se invierte en este caso la corriente debido a S3 y S4 y ese es el semiciclo negativo el que está conduciendo la sensibilidad cuadrada en este caso y los diodos que tenemos en paralelo ahora veremos que los diodos son los encargados de conducir la energía reactiva debido a que se almacena en la bobina esto sería el funcionamiento donde la rama del puente ahí lo veis el verde sería la energía reactiva y el rojo sería energía activa tanto para un semiciclo como para otro está un poco deprisa el funcionamiento pero bueno algo se ve el rojo sería energía activa y el verde energía reactiva fijaros que en principio cuando funciona una diagonal energía activa es la diagonal contraria la que se encarga de liberar la energía reactiva o sea cuando si por ejemplo está conduciendo esta rama del puente energía activa sería la roja la energía reactiva sería la otra rama del puente uno estaría formado por el diodo por el transistor uno perdón como si se ve aquí transistor uno uno y transistor cuatro me daría parte del semiciclo positivo y ahora una vez la corriente iría en este sentido fuente primaria director uno carga director cuatro y ahora cuando se libera energía porque se abren los interruptores uno y cuatro pues en este caso la corriente iría seguiría yendo en el mismo sentido de izquierda a derecha pero liberándose a través del diodo dos y tres ve que son los diodos contrarios a la diagonal que estaba funcionando en principio este es el modo de funcionamiento más normal aquí tenéis lo que estamos diciendo se ve perfectamente como en el semiciclo positivo sería en este caso de la rama conduce T1 y T4 este trocito que veis aquí de la corriente sería la conducción de T1 y T4 una vez que se corta aquí vemos la señal en este caso que se ha cortado la señal aquí al final del semiciclo sigue conduciendo el dispositivo está en inverso los dos directores pero sigue conduciendo la carga porque se libera la energía almacenada a través de los diodos y fijaros que esos dos diodos que son el 2 y el 3 el 2 y el 3 este y este son los diodos contrarios a los directores T1 y T4 energía activa serían directores T1 y T4 energía reactiva diodo 3 y diodo 2 en este caso fijaros que al ser una una fuente solamente la que tenemos Vs la señal iría entre más Vs y menos Vs luego el valor eficaz de la componente armónica ya sería 4Vs partido por pi no es 4Vs partido por 2pi aparece que el valor eficaz es el doble es el 90% de Vs en este caso se ha considerado además pues un desfase de 60 grados debido a la propia carga RL aquí tenéis lo que sería el funcionamiento de una diagonal formada por T1 T2 en este caso y cuando se corta T1 y T2 los diodos que pasan a conducir serían T3 y T4 después veremos que puede haber otro modo de funcionamiento no tan sencillo como este que estamos trabajando de modo diagonal la forma de controlar en este caso la conducción de T1 y T4 y después lógicamente la de T3 y T2 y después la de T3 y T4 pues es muy sencilla como hacíamos en el caso de convertir a continua a continua usamos una señal en este caso portadora triangular cuya frecuencia coincide con la frecuencia de la señal que queremos tener a la salida y se compara con una señal continua son dos señales continuas iguales desfasadas una para el semiciclo positivo y otra para el negativo veis que de la comparación en este caso de la señal que tenemos aquí de la comparación de la señal obtengo directamente la señal la amplitud del pulso y modificando la amplitud de la señal en este caso de control que es la señal continua puede hacer que el pulso sea mayor o sea menor la duración de este pulso que tenemos aquí este pulso esta duración va a depender como vemos de la de la amplitud en este caso de la amplitud de la señal que tenemos aquí continua si es mayor o es menor vamos a ver otro caso por ejemplo ahora donde veis que he puesto una señal continua mayor dos desfasadas y vemos que la anchura del pulso ahora es menor ahora una anchura del pulso menor que está indicando si mantengo la frecuencia de funcionamiento que el fundamental de esa señal va a ser siempre en la misma en los dos casos pero lo que estaría variando al variar teta es el valor eficaz de la señal en este caso rectangular porque depende lógicamente de esta anchura de este pulso aquí vemos lo que sería el circuito de potencia y abajo la señal de salida tanto en tensión como en corriente fijaros que la corriente ya está filtrada es una corriente que se ha filtrado debido a la propia inductancia que alisa en este caso la componente alterna y se queda con la parte fundamental de 50 hercios en este caso si es que fuera un inversor de 50 hercios y durante una parte de la señal que sería este trozo estaría este trozo que tenemos aquí estaría conduciendo tanto en este caso t1 ay perdón si se ve por qué se ve t1 como t2 esta diagonal durante esta diagonal t1 t2 estaríamos con esta anchura del pulso una vez que yo dejo de fitar la diagonal ahora la energía en este caso reactiva sería la energía que tenemos aquí se libera a través en este caso concreto del diodo liberaremos a través del diodo 3 y diodo 4 la energía activa iría por t1 t4 se encargaría de circular corriente en ese caso t1 t2 perdón t1 t2 y la energía reactiva diodo 3 diodo 4 ves que la corriente en principio la corriente iría en este sentido ¿verdad? y cuando la energía se libera a través del transistor iría igual pero por el diodo por los diodos a la fuente primaria bien fíjense otra forma de funcionamiento durante este intervalo que tengo yo aquí que es un intervalo que hay este que tengo que no conduce ni una rama del transistor ni la otra alguien puede pensar bueno si no conduce ni una ni la otra ¿por dónde se libera la energía? bueno pues en fin fíjense en este caso imagínense que la energía está conduciendo a través del transistor T1 por ejemplo y diodo 3 es como se podría liberar la energía T1 diodo 3 por eso digo que no es tan sencillo el circuito como decir solamente conduce las diagonales sino que tenemos distintos modos de funcionamiento en función de cómo efectuemos los distintos transistores del propio puente aquí tenemos un poco el resumen de lo que estamos diciendo cuatro modos de funcionamiento que está el S1 el S1 S1 y S2 pues tendríamos en este caso una tensión positiva tendríamos en este caso en este primer caso que hay aquí en el caso B que están funcionando en este caso el S3 y el S4 ¿vale? estaríamos con una tensión negativa y estaríamos en este caso que tenemos aquí una diagonal tensión de corriente positiva una diagonal corriente negativa la tensión por tanto más V y menos V o bien podemos como vemos aquí hacer que esté para la energía reactiva en este caso sería S1 diodo diodo en este caso 3 o S1 S3 por interpretando esos dos en este caso sería un diodo y la corriente diría como vemos aquí en este caso por D esa que sería una corriente sería la corriente en este caso se libera a través de la propia bobina y a través del diodo transistor o bien S4 y S2 que tenemos en este caso ¿veis? son un modo de funcionamiento distinto a lo que no hemos visto antes este listamente en modo diagonal resumiendo tenemos una señal cuadrada esta señal cuadrada que tenemos aquí es un ciclo positivo es un ciclo negativo tiene una conducción de transistores que estarían en distintas diagonales esto sería provocaría la energía activa energía reactiva que estaría formado por el diodo vamos formado la energía reactiva se libera a través del diodo 2.3 y diodo 1.4 que son los diodos contrarios a la propia diagonal la tensión se calcula a partir del desarrollo de Fourier en este caso de la señal cuadrada y luego a partir de la Z para cada una de dichas señales armónicas por tanto tendríamos el desarrollo de Fourier de la corriente que circularía por la carga y a partir de aquí podemos determinar ya todo lo que queramos de potencia etc. esto ha sido un ejemplo es un inversor de onda cuadrada tenemos una carga en este caso resistiva inductiva la carga resistiva inductiva provoca una corriente de esta manera con una constante de tiempo que es L partido por R tanto en este caso como en este caso esta sería la corriente debido al efecto inductivo y una tensión que lógicamente es la tensión como vemos aquí cuadrada debido a la conducción como vemos de las distintas diagonales fijaros en este caso que tendríamos cuando conduce curso 1 y curso 2 sería esta parte positiva ¿verdad? de la señal y la energía se libera a través de diodo 3 y diodo 4 el curso 1 y curso 2 sería este y este y la energía se libera ahora manteniendo la polaridad positiva que iría de un valor máximo hasta 0 primero iría de 0 hasta máximo y después iría de máximo hasta 0 conduciendo diodo 3 y diodo 4 la corriente iría de izquierda a derecha tanto en el semiciclo positivo en la parte que conduce los diodos perdón los transistores como en el semiciclo positivo en la parte que conduce los diodos luego para la parte negativa sería igual pero al contrario como vemos aquí bueno pues yo puedo plantear en principio en este caso vamos a suponer que tenemos una carga resistiva inductiva este es uno de los ejemplos que tenéis que hacer también vosotros lo puedo plantear como la resolución de la ecuación diferencial en este caso una tensión continua Vcc con una carga resistiva inductiva para los dos semiciclos de 0 a T medio y de T medios a T la solución de dicha ecuación diferencial que me daría la corriente y a partir de aquí obtengo directamente el valor de I sub 0 a partir de la I máxima y de la I mínima la I máxima correspondería con el valor de la corriente máxima que adquiere en la carga y la I mínima el valor de la corriente mínima que se adquiere en la carga a partir de aquí podemos tener la relación que hay entre valor de I máxima y mínima se pueden hacer los cálculos correspondientes y después el valor del eficaz el valor eficaz se obtiene aplicando el concepto del valor cuadrático medio raíz cuadrada de 1 partido por T en este caso la integral de la I cuadrado está un poquito más complejo porque tenemos que determinar la ecuación de I sub 0 de T y a partir de aquí determinar el valor eficaz cosa que es un poquito más compleja la potencia que entregamos continua pues será la tensión de la propia batería por la corriente que suministra la batería en este ejemplo concreto que tenemos aquí pues nos daríamos un valor máximo de 9,31 y un valor eficaz de 6,64 y una potencia de 4,31 vamos a quedarnos con el valor este que tenemos aquí para ahora comparar de la potencia que tenemos en la carga que se ha obtenido como la intensidad eficaz total al cuadrado por la resistencia y me da 441 vatios y que método hemos utilizado para su cálculo el método de resolución de la ecuación diferencial cálculo de la I sub 0 de T y valor eficaz que será raíz cuadrada de 1 partido por T integral de I sub 0 de T al cuadrado bien lo podemos hacer de otra forma esa sería la corriente que circula por la fuente primaria y por tanto la potencia de otra forma y es planteando el desarrollo de Fourier de la señal cuadrada y a partir de aquí calculando Z y por tanto calculando la I sub 0 calculando la I sub 0 no como ese tipo exponencial y resolución de la coefficient diferencial sino como el desarrollo de Fourier de la corriente que circula en este caso a partir de las componentes armónicas que ya lo sabemos calcular en este caso concreto yo determinaría el valor para 1, 3, 5, 7 y 9 de las componentes armónicas una frecuencia inicial de 60 Hz o 60 por 1 o 60 por 3 o 60 por 5 o 60 por 7 o 60 por 9 la V la Z la intensidad y la potencia y por tanto una vez que yo tengo esto yo calculo el valor de la sumatoria de las potencias de cada componente armónica y vemos que coincide con el valor que hemos calculado antes de 440 vatios que era o 441 vatios que era el valor de la potencia total en la carga que antes la calculamos como la la IRMS al cuadrado que se obtenía como la definición de la raíz cuadrada de 1 partido por T integral de I sub 0 al cuadrado y aquí la hemos tenido a partir del cálculo de las componentes armónicas individuales sumatorio de toda la intensidad eficaz o lo que es lo mismo la potencia de cada una de las componentes individuales en la carga podemos calcular la distorsión armónica total de la tensión y en este caso vemos que me daría un valor del 48,3% en la carga también podemos calcular el DAT la distorsión de un armónico total de la corriente que es distinta al de la tensión lógicamente se tiene a partir de los armónicos individuales el 3,5 el 7 y el 9 y me sale el 16,7 fijaros que la tensión tiene un 48,3 el mayor que el de la corriente la tensión es una onda cuadrada y la corriente es una onda cuadrada filtrada y por tanto ya en este caso la distorsión armónica es menor porque hemos filtrado con la propia bobina bien este sería el ejemplo que además lo tenéis lo podéis utilizar si queréis para hacer el problema que es un ejemplo de simulación que está en el libro de Hart o de los propios circuitos que vamos a utilizar para la práctica y en este caso es muy sencillo porque lo que estamos haciendo es simular lo que sería la señal de salida del propio convertidor como una señal rectangular o cuadrada y aplicamos una carga R lo podemos simular como este ejercicio de arriba o como este de abajo donde aparecen ya cuatro interruptores que simularía los cuatro transistores o los cuatro directores lo podemos hacer como arriba sencillo muy ideal o como abajo bueno con esto finalizamos este primer bloque del tema que estamos viendo que estamos viendo que estamos viendo en la descripción de la descripción Gracias.